Yo 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 Comienza a montonar y se me calienta el pico Vamos acá a su lado al party a ciento y pico También pa' papi jaberro que yo lo pico Y pa' la mujer es bien charro, es bien rapidito Y le hago que mueva cintura, agarra de la cadera Pa' meterla con lo oscura, yo traje la verdadera Si quieres es travesura, gata monte bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos activos pa' los giles Pa' la gata, aparte en miles que me gato Con la banda más berraca, dentro del party bacaneo Basileo, pariseo, le perreo Con la boca en coloro, mientras al otro le mando fuego Y me recebo, me revuelo si me pego pa' lo oscuro Lo invento sin disimulo, cuatro giles que me sumo Tu mato dentro del humo y me hace limbo